¿Cuántas cosas han pasado amor? Desde que ya no estás aquí He cambiado tanto en mí Hasta mi forma de vestir Sé que es muy tarde el día Que no te importa saber que me arrepentí Fui un estúpido, fui un tonto vil Te hice daño hasta morir Y mi corazón se llena de llanto con tu recuerdo Te pide perdón, gritando fuerte Cuánto te quiero Y mi alma está bañada en un mar de sufrimiento Queriendo salir y llegar a la orilla de tu pensamiento Ojalá donde estés Escuchen mi voz en el susurro del viento Por él tú sabrás De mi arrepentimiento Y mi corazón se llena de llanto Con tu recuerdo Te pide perdón, gritando fuerte Cuánto te quiero Y mi alma está bañada en un mar de sufrimiento Queriendo salir y llegar a la orilla de tu pensamiento Ojalá donde estés Escuchen mi voz en el susurro del viento Por él tú sabrás De mi arrepentimiento Por él tú sabrás De mi arrepentimiento